Eres un hombre con conciencia. Te arrepentirás de esto. Me arrepiento de muchas cosas. Esta no será la primera de la lista. Bueno, aquí estamos. Qué pena. Va a ser una bonita mañana. Adiós, Jim Cordon. Esto es por mi madre. ¡Mátame, por favor! ¡Por favor! ¡Basta! Es suficiente. ¡Por favor! ¡Basta! ¡Gracias! Gracias por ver el video.